Ay, ay, perdón, no sabía que estabas en esta habitación. Pero ¿por qué te ruborizas si no hay nada que no hayas visto antes? Prepárense para momentos inesperados. Con cualquier amuleto esto no va a funcionar. Tú necesitas un chamán. Hola, un gusto, soy Macarena. Tú necesitas que te pase el cuy escofrenil urgente. ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!